Hoy vamos a estar platicando y dándote ideas de cómo preparar platillos saludables para personas con diabetes. Te invito a que te quedes con nosotros aquí en tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa en línea. Es un gusto saludarles. Yo soy Ruth León detrás de estos micrófonos, comenzando la programación de tu estación Radio Mujer a través del 1040 de AM. Y también recuerda que nos puedes escuchar a través de la página www.radiomujer.com.mx. Un saludo a todos los que ya nos están sintonizando, a todos los que van camino a su trabajo, a las mamis que están en casa preparando el lunch saludable de sus pequeños. Espero que así sea, que las motivemos para empezar el día con toda la actitud y con estos consejos de nutrición que también los estemos llevando cada vez más a la práctica. Que no se quede en la teoría, sino también hay que seguirlos, hay que ver que nos funciona y de todo eso hacerlo para mejorar nuestra salud. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que me da mucho gusto presentarles. Él es Jorge Medina, es licenciado en nutrición, es educador en diabetes y viene por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en la ciudad de Guadalajara. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola Ruth, buenos días. Bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por acompañarlos. Los caballeros también nos hacen falta en estos espacios que nos platiquen acerca el día de hoy específicamente de platillos saludables para personas con diabetes. Déjenme les presumo que Jorge es muy bueno para la cocina, entonces, híjole, yo creo que lleva ahí el corazón de chef en su interior y gracias a eso pues elegimos este tema el día de hoy. Porque de repente muchas personas que ya viven con esta condición se cierra el mundo y dicen, ¿y ahora qué como? Sí, Ruth, porque, bueno, ahorita lo que mencionas sí es cierto. Muchas veces, y lo digo así abiertamente, si nos dedicamos a la nutrición o hablar de algo de alimentos, sí requiere encantarnos la cocina. Claro. O sea, porque si llegas con un nutriólogo y no es porque amara a nadie ni nada, pero si te da el triste pollo a la plancha y las verduras al vapor y el arroz al vapor, digo, bueno, pues, ¿qué más puedes hacer, no? Por eso te llegas a enfadar. Sí, y es bien enfadoso, Ruth, porque, oye, ¿y qué hago? Bueno, pues, pescado a la plancha, pollo a la plancha, este, oye, ¿puedo comer carne asada? Sí, carne asada, o sea, y todo así tan insípido, pues, ni se antoja, ¿ok? Pero, pues, bueno, igual para todas y las personas que nos están escuchando, no existe un platillo específico para una persona con diabetes. Qué bueno que claras este punto. Sí, Ruth, porque, fíjate, bueno, este, desde que yo te escuchaba en el diplomado, o sea, buscarle la forma de que la comida sea agradable, pues, para cada persona. Algo que yo trabajo mucho en la consulta cuando veo a alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Los chícharos no me gustan, o las espinacas no me gustan, no te las comas. Claro. O sea, realmente no, no tenemos que encasillar a la gente a ponerle en un régimen alimenticio. Tan estricto. Completamente, Ruth, o sea, por ejemplo, yo también, no me vas a dejar mentir, este, yo aprendí de ti a trabajar con equivalentes y realmente es súper fácil. ¿Con qué va a comer la gente con lo que tiene la cocina literal? Claro. O sea, es, nosotros te damos un plan de alimentación en donde viene un, un, este, diferentes grupos de alimentos. Listado. Y tú ya eliges, literal, vas al refrigerador, lo abres y revisas. Ah, bueno, pues hay, este, jitomate, está una panela, hay tortillas, este, bueno, ahí tenemos verdura, alimentos de origen animal, tenemos cereales. Entonces, pues igual volteas y revisas que a lo mejor, pues hay leche y tienes una fruta, ya estás completando todos los grupos de alimentos. A lo mejor nos falta la grasita. ¿Qué le puedes poner? Yo prefiero siempre que sea aguacate en lugar de algún otro tipo de, de grasa, ¿no? O sea, entonces todo esto es lo que nosotros recomendamos a las personas para que lleven una alimentación saludable. Sí. Como lo mencionas ahorita de, de cuidar la alimentación, lo más importante. No, y que no sea un platillo de, bueno, él como tiene diabetes, déjame le aparto sin sal, déjamelo hago sin grasa y toda la familia seguir comiendo de manera equivocada. Pues no es la idea, porque cuando la alimentación se hace en familia y con estas recomendaciones, tú bien lo dices, Jorge, no es un platillo especial para quien tiene diabetes. En realidad, la alimentación que se recomienda a las personas que ya viven con esta condición es la que idealmente deberíamos de seguir. Fíjate que sí, porque si nosotros revisamos, ¿qué hace una persona con diabetes? Realiza actividad física, se hace estudios periódicamente, monitorea sus niveles de glucosa, lleva una alimentación saludable, acude con su médico periódicamente, si lo requiere va a terapia psicológica. Entonces la pregunta aquí va, ¿quién está enfermo? O sea, los que aparentemente creemos que estamos sanos, pero desconocemos que podemos vivir con alguna enfermedad. Si lo ponemos directamente como diabetes, que nosotros en la asociación no vas a dejar mentir, no decimos que es una enfermedad, es una condición de vida, un estilo de vida completamente distinto. Y que si tú te cuidas, la diabetes puede ser tu mejor amiga y llevarla así siempre de la mano. Claro, y si reniegas y si le haces caso omiso a todas estas cuidados que debes de tener aún con más precaución, pues entonces sí te puede llevar a las complicaciones temidas y mencionadas. Ya sé, ¿no? Las tías de la diabetes que nadie quiere, ¿no? Retinopatía, nefropatía, neuropatía, todas estas son complicaciones que como bien lo mencionas, si no existe un cuidado, pues a la larga, pues se supone, ¿no? Que son enfermedades, son, perdón, este, complicaciones crónicas, pueden aparecer, pero si yo desde el principio acabo de recibir un diagnóstico de diabetes, ok, primero la educación en diabetes es lo más importante y es lo fundamental. Conocer qué es la diabetes, saber cuál es la diabetes con la que yo vivo, qué tipo de diabetes es, cuál es mi tratamiento, cuáles son los efectos secundarios de este tratamiento. Entonces, pues de ahí empezar, ¿no? Y claro, acudir con especialistas. Nosotros dentro de la asociación nos dedicamos a la formación de nuevos educadores en diabetes y pues bueno, les presumo, tenemos a una ponente excelente, Ruth se encarga de la parte de nutrición. Muchas gracias. Sí, te lo puedes comer, pero esa es la porción que te puedes comer. Decirles el cómo sí, porque es muy fácil que te den una lista tachoneada de todo lo que no, pero como bien lo dices, o sea, si por ejemplo, el mango era tu fruta favorita y de repente con el diagnóstico de diabetes te dicen, jamás vas a volver a comer mango, pues para empezar te vas a sentir triste por esta situación y entonces el día que lo comas vas a decir, pues ahora me como el doble. Y entonces vas a perjudicar tus niveles de glucosa. Entonces el cómo sí, los educadores en diabetes estamos para eso, ayudarte y decir, ok, te gusta, cómete la mitad, a lo mejor elige uno que no esté maduro, la cascarita también se come. La fibra ahí está. La de la piña no es tan recomendable. Esa como que no, ni la sandía, verdad, o la tuna, pero hay frutas en las cuales la cáscara es muy importante y la podemos consumir para aportar más cantidad de fibra. Completamente. También así como mencionas ahorita lo de la fibra, el consumo de agua también, porque bueno, la fibra a la que nosotros nos referimos siempre es la que viene, este, el envase natural de las, de las frutas y las verduras, ok, no vamos a comprar una fibra de la que ustedes quieran que te la venden en un bote, hagan la prueba si quieren, te recomiendan dos cucharadas en medio vaso de agua. Sí, sí, sí. Lo podemos consumir sin ningún problema. Y hasta menos te tardas en cocinar. Exactamente. El texto de, ay, de aquí a qué pelo, la papa o el chayote o la zanahoria. La papa también, digo, bueno, y sí, la papa, señores, no está prohibida, porque luego, ay, la papa ya no la vamos a, si la comemos, podemos comer pura de papa, por supuesto que lo podemos comer. Pero no de cajita. No, 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 no. Elaborarlo tú mismo, tan fácil. Y comerlo también, Ruth, con la cáscara, no pasa nada. Igual, este, bueno, podrías cocerlo con agua de garrafón, reservas el agua antes de que la tires o la deseches y con esa misma le vas dando la textura que buscas al puré. Ya no necesitas poner las grandes cantidades de crema o de mantequilla para darle esa textura suave. Con la misma agua con la que sirvieron las papas lo puedes hacer. Al final lo preparas, lo sirves, le pones un poquito de cebollín o rabos de cebolla y listo. Entonces, comer las cosas que nos gustan, no privarnos de nada. Eso vamos a aprender el día de hoy, a construir un platillo saludable. A ver, me quedo con este puré de papa y regresando a la pausa, ¿con qué lo podemos acompañar para que sea un platillo equilibrado? Te delate, Jorge, y darles más ejemplos de cómo nosotros podemos construir platillos saludables para personas con diabetes. Y en realidad, si aún no tienes esta condición, bueno, también es una alimentación prácticamente saludable. Nos vamos a la pausa, 3122-119-3647-1883 y nuestro WhatsApp 331019-0712. Pausa y volvemos. Ruud León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 3311-310452. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Esta mañana estamos platicando con el licenciado de nutrición y educador en diabetes, Jorge Medina Belis, que nos acompaña de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Platicábamos entonces de estos platillos saludables para personas con diabetes y que bueno, no son exclusivo de ellos, porque ya decíamos que esta alimentación está recomendada en general para todas las personas que deseamos cuidar más nuestra alimentación. Entonces nos antojaste un delicioso puré de papa que decimos no está prohibido. Siempre y cuando se haga de manera casera, rico, la papa puede ir con todo y la cáscara, ya lo tenemos ahí listo para consumir. Pero ¿qué acompañamos para que ese platillo sea equilibrado y saludable? Ok, mira, si lo queremos ver desde la parte nutricia, ya tenemos el cereal. Entonces tenemos uno de los grupos de alimentos que nos aportan carbohidratos y es uno de los que en gran cantidad, pues si consumimos este tipo de alimentos, pues se nos guarda parejito alrededor del estómago. En las mujeres se les va las caderas en forma de grasa. Entonces vamos cuidando las cantidades que vamos a comer de esto. Es decir, si ya hay puré de papa, pues ya no pondríamos arroz o pasta o tortilla. Ok, pregunta, pregunta. ¿Se comerían un taco de migajón? Yo creo que no se lo comerían. Yo creo que no. Oye, un día pregunté eso y me dijeron, pero si comemos lonches de chilaquiles y tortas de tamal, ok, entonces no hablaremos de esa parte. Porque esos son platillos muy mal equilibrados. Pero por completo, Ruth, estás comiendo. Con todo respeto para los que nos escuchan de Ciudad de México. Entonces, aquí nosotros amamos nuestros lonches de chilaquiles y en México aman las tortas de tamal. Entonces, no nos vamos a meter para hacernos daño a nadie y seguir todos iguales. Pero comeríamos lo mismo, con lo mismo, con más de lo mismo. Claro. Entonces, estamos comiendo el mismo grupo de alimentos, Ruth. Algo bien importante que es combinarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el cereal, vamos poniéndole verduras, ok. ¿Qué podemos hacer? Nuestro paladar y nuestras ganas de comer o el gusto que nosotros podemos darle a nuestro cuerpo. Y disfrutar la comida es combinar las texturas. Si nosotros tenemos un puré de papa, es una textura suave, ok. Entonces, necesitamos una textura crujiente. O sea, si ya la verdura está muy recocida y aparte el puré de papa, como que no se combina tanto. No va. Yo en este caso, a lo mejor pondría, Ruth, una ensalada. Una ensalada fresca con hojas de lechuga. Los tronquitos, no se los quiten. Luego veo gente que le quita todo el centro así a la lechuga. Y es como, no se la quites, o sea, esa parte crujiente es rica. Le puedes poner un poquito de espinacas, quieres que sepa distinta todavía, ponle unos trocitos de manzana. La manzana verde con la ensalada es buenísima. ¿Quieres enriquecerla con grasa saludable? Ponle un poquito de semillas de girasol. No tengo semillas de girasol, ponle chía. Y los aderezo. O ajonjolí. El ajonjolí buenísimo también. A ver, un aderezo rico, Jorge, unas vinagretas, porque luego como que se nos van las ideas y dices, ¿cómo le voy a echar aceite así a la ensalada? El aceite y sabe feo. Si huele feo cuando lo cocino el aceite de olivo, pues precisamente por eso. El aceite de olivo no es para cocinar. Es para comerlo en crudo. Exacto. Entonces, lo vamos a preparar en una ensalada bien sencilla, Ruth. Para preparar una vinagreta necesitamos dos bases. Una que es el aceite, vamos a utilizar aceite de olivo y necesitamos un ácido, ¿ok? Un algo ácido. ¿Qué puede ser? Puede ser vinagre del que tienen en casa o puede ser limón. El vinagre, alguno en particular, manzana natural, balsámico. Ahora sí que el que tengamos en casa, si podemos empezar por eso, no vamos a irnos a comprar un vinagre balsámico. Es muy rico, pero no es... Bueno, hay unos que son muy buenos y que son a un precio muy razonable. Entonces, podemos utilizarlo. Oye, no tengo vinagre, no tengo vinagre balsámico en casa. Pues revisa, tienes limones y tienes aceite. Con eso lo puedes hacer, Ruth. ¿Y qué le podemos poner? Le pones el limón, no sé, unas dos, tres cucharadas de aceite. ¿Lo hacemos en un refractario? Sí, en un moldecito. Algo bien importante. Preparen solo lo que van a consumir en ese momento, ¿ok? Entonces, digo, no porque preparemos la taza completa nos lo vamos a comer. Aunque son grasas saludables, no se recomienda consumirlos tampoco en exceso, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con esto? Algo bien sencillo, una vinagreta de albahaca. Te vas al jardín de tu casa, cortas hojas de albahaca, las lavas, las desinfectas, las picas, todo así bien, bien, bien finito. Ya está, me está llegando el aromita. ¡Qué rico! Entonces, le vas a poner pimienta, si es recién molida, mucho mejor. Si no tenemos algún molino para moler la pimienta, con el molcajete. Y si no hay otra cosa, lo pones en una bolsita y, bueno, pues lo puedes hacer. Y si no tenemos, pues molida, así como dices, ¿no? Picas un poco de ajo y sal. Se lo pones, lo revuelves y ya está lista la vinagreta. O sea, nada más entonces coloqué las hojitas de albahaca, mi dientito de ajo bien finitamente picado. Sí, picadito. La pimienta si es fresca, mejor. Mucho mejor y si no hay... Por ejemplo, para, ¿qué será? Un jugo de dos limones y aceite, ¿qué cantidad? ¿O mitad y mitad? Serían más o menos, sí, por lo general es mitad y mitad. Y otra cosa, Ruth, si queremos, bueno, no sé, aunque el aceite de olivo es una buena fuente de grasa, si queremos reducir esta cantidad de grasa todavía, podemos poner, bueno, la recomendación que yo les haría, dos cucharadas completas de aceite de olivo, cucharadas sopera, no de las de para cocinar, la misma cantidad de limón y le podemos poner dos cucharadas de agua. Ok. Entonces ya con eso reducimos el consumo, el, ¿cómo se llama? El aceite, si lo queremos reducir, ¿ok? Y si, ¿sabes qué? Pues yo me voy a comer nada más, le voy a poner una cucharada de aderezo, a mi ensalada está perfecto. Perfecto, entonces, por ejemplo, dos cucharadas de aceite de olivo con dos de limón y dos de agua con tus especias de olor, se agita en un refractario. Lo puedes, incluso, Ruth, en un moldecito con tapa, que sea una tapa hermética, pones todo, lo bates y ya está listo. Y es para servirla en el momento. Si no necesitas licuar ni ensuciar la licuadora. No, 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 para nada, o sea, todo es así súper sencillo. Ok. Algo que también podemos hacer, bueno, uno, este, si nos gustan, oye, ¿sabes qué? Las vinagretas a mí no me gustan, me gustan más como los sabores cremosos. Ajá. En lugar de que utilices mayonesa o crema para aderezar tus ensaladas, vámonos por el yogurt. Claro. El yogurt sin azúcar, este, que viene así, este, sin dulce ni nada. Y que viene acidito. Sí, el ácido. Porque hay unas que dicen light y que traen endulzante artificial. O sea, hay muchísimas marcas y ahora sí no es que la, la que a ti te guste y con la que más te identifiques. Oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta comprar nada de esto en el supermercado. Yo preparo mi yogurt buenísimo. Claro. Eso es mucho mejor. O jocoque, ¿no? También con jocoque queda rico. Para aquellos que viven todavía en poblados donde se acostumbra el jocoque. Sí, y que lo pueden consumir. Qué delicia. Porque acá en la ciudad casi no lo te lo venden y es una cosa muy rara. Diferente, sí. Porque no nos sabe a jocoque. ¿Qué le podemos hacer? La misma base, le pones sal, pimienta, un toque de ajo y ya lo que tú quieras. Chipotle, este picado, cilantro, perejil, jalapeño y le cambias el sabor. Y eso sí nos gustan las cosas como más cremositas. Entonces, partiendo desde nuestro puré de papa, que es la textura suave, ya tenemos eso. Queremos este algo crujiente. Preparamos una ensalada con lo que decías de incluir la semilla, Ruth, que no estamos tan acostumbrados a comerlas. Y es muy barato. Mira, yo escucho mucho la queja de que es que está carísimo el kilo de almendra. Pero, por ejemplo, la semilla de girasol que mencionabas está como en 70, 80 pesos, ya pelada el kilo. Y aparte, si le pones los 10 gramos que te corresponden, o sea, son 70 centavos que le vas a agregar ahí. Un peso, por así decirlo. Oye, Ruth, ¿en qué se gasta un peso la gente? Claro. O sea, lo das en la calle, no sé, se te cae. Y 10 gramos es una cucharada. O sea, obviamente no vas a bañar de semillas tu ensalada un toque. O sea, ¿qué te cuesta? Y ya enriqueciste esa ensalada. Y le estás poniendo los ácidos grasos esenciales, cosas que no estamos acostumbrados a comer. Y como decías, no, la almendra está muy cara. Es que los piñones son muy caros. No, ¿estás diciendo que compres eso? Claro. Están los cacahuates también, Ruth. Aquí de México que tenemos más accesibles. O sea, hay lugares en otras partes, incluso de la República, que no es tan fácil conseguir todos estos alimentos. Le puedes poner cacahuate, la semilla de girasol. Ajonjolí también, por ejemplo. Y espolvoreadito también no te sale tan costoso. No, y te da un sabor muy rico también. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos ya esto para enriquecer nuestras ensaladas. Ajá. Y, este, ¿qué vamos a comer? Necesitamos proteína también. Así es. Entonces, las proteínas, este, pues bueno, ¿qué es lo que se te antoja? Siempre escuchamos todo el tiempo que pollo y pescado es la mejor opción y que el cerdo está satanizado. Pueden comer lomo de cerdo. Claro. Sin ningún problema. El lomo de cerdo es una carne magra y es muy rico, que es muy seco, pues sí. Y es más barato que el kilo de carne de res. Sí, sí, sí. Entonces, estás comiendo una carne de mucho mejor calidad que si te compras alguna carne que tiene un poquito más de grasa o, este, o a lo mejor, no sé, ahorita que en las carnicerías venden carne rebanada. Claro. Y te la venden a un precio mucho más accesible, pero revisen. Son pedazos de carne que sobran, los congelan, tienen mucho, este, como mucha grasita. Sí. Y la rebanan. Entonces, te la rebanan a una muy, muy delgadita y por eso te queda tan blandita. Entonces, digo, bueno, no te estás comiendo una proteína de buena calidad por ahorrarnos unos pesos, Ruth. Entonces, ¿quién quisiera ahorrarle a la salud? Yo creo que muy poca gente quisiera como hacer esa parte. ¿Podemos comer lomo de cerdo? ¿Podemos comer pollo? ¿Podemos comer carne incluso? Pescado, atún, salmón. Pues un lomo de cerdo se llevaría bien, ¿no? Con el puré de papa y ensalada, ya me lo imaginé. Sí, sí. ¿Y qué le podemos poner o marinar o al pollo? A ver, o sea, porque a veces dices a la plancha y nomás así con sal como que llega un punto en el que te enfada. Sí, 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 sí. Pero, pues bueno, podemos inventarle y ponerle cosas. La cocina es para inventarle y ponerle tu toque. Así es. ¿Ok? Entonces, si te gusta la cocina, pues métete y hazlo. Algo sencillito, Ruth, que podemos hacer para marinar nuestros lomos, lo podemos hacer a la mostaza. ¿Ok? Pones en un moldecito una cucharada de mostaza, una media cucharada de aceite, aceite literal para cocinar. Este, media cucharadita, digo, bueno, es como para medio kilo de carne lo que vas a marinar. Claro. Y este, un jugo de naranja, pimienta, este, igual si tienen recién molida, sal y este, un toquecito de perejil. Los dejas marinando y los pones en la sartén y listo. O sea, en crudito les ponemos ese marinaje. ¿Cómo cuánto tiempo? A veces en refri se marinen mejor una media hora. Si lo dejas una media hora con eso ya alcanza a tomar un sabor rico. Qué rico. Y luego ya, ahora sí, a la plancha, pero ya tiene un saborcito. Un sabor distinto. Un toque diferente. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresando, seguimos abriéndoles el apetito con estos deliciosos platillos saludables para personas con diabetes y en general para todos los que deseamos cuidar nuestra salud. Quédate aquí en línea y volvemos. Ruud León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 10 40. Continuamos en Radio Mujer. Estamos de regreso en tu programa en línea. Estás escuchándonos a través de Radio Mujer. El día de hoy platicando con Jorge Medina, quien es licenciado en nutrición y educador en diabetes. Hablando y abriéndoles el apetito con estos platillos deliciosos, saludables, equilibrados para personas con diabetes. Nos quedamos entonces en este apenas en este platillo del puré de papa, la ensaladita fresca con un aderezo ya sea cremoso o vinagreta. Entonces marinamos el lomo de cerdo a la mostaza. Ok, entonces ya nada más lo haríamos a la plancha. ¿Qué es a la plancha, Jorge? ¿Cómo recomendaremos esta cocción en las personas? Porque a veces a la plancha es también poner una cama muy gruesa de aceite o subirle todo lo que da. Entonces, a ver, ¿qué recomendaciones darías en este sentido? Mira, en este caso, bueno, sí vamos a requerir de un sartén que sea antiadherente. Y si no, oye, yo no tengo un sartén antiadherente, pues buscas un comal o algo y lo vamos a poner a un fuego bajo. No lo vamos a subir así todo fuerte ni lo vamos a... Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Para que se cocine rico. La cocina no es expresa, la cocina es para disfrutarse desde el momento que entras. Y digo, bueno, hay gente que le encanta nada más meterse a comer. Pero hay gente como a mí, pues, que nos encanta meternos y cocinar, inventar y hacer miles de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahorita que lo mencionas, podemos también comer empanizado, Ruth. Sí, señores, empanizados. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ruth, ya les mencionaba ahorita de la semilla de girasol, también el ajonjolí. ¿Podemos empanizar con esto, Ruth? La pepita de... Por ejemplo, un pollo. Sí, fíjate. O un pescado, pero que ya tenga un empanizado más saludable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a olvidar del pan. Va a ser como nuestra base. Y lo que vamos a hacer nosotros en la licuadora, bien seca, bien, bien seca, vamos a licuar este... Podemos ponerle... El ajonjolí, yo no se los recomiendo que lo licúen, lo puedes poner completo en el pan. Ajá. Este, no sé, como mitad y mitad podría ser. La misma cantidad de pan y la misma cantidad de ajonjolí. Les da un sabor súper rico. O avena, ¿no? También avena cruda, así molida en seco. Es un cereal muy saludable. Nos aporta muchísimas cosas. Y aparte, bueno, si por ahí tenemos colesterol y triglicéridos elevados, nos van a ayudar también como para llevárselos. Claro. Y aquí es donde viene el secreto, Ruth. Si decimos empanizados, lo primero que imaginamos es, no sé, yo me acuerdo de mi abuela. Nada, de aceite. Literal un litro de aceite en la cazuela y metía toda la comida y eso se llama fritura profunda. Ajá. Lo que nosotros vamos a hacer en una sartén o en un comal, lo vamos a poner la mínima flama, el fuego lo más bajito posible. Con una servilleta nos podemos apoyar, Ruth. Lo único que vamos a hacer es mojar la servilleta de papel con un poquito de aceite y darle una pasada a la sartén. O sea, nada más que quede como humectada. Sí, como no va a estar tan caliente, no se va a arrebatar ni va a empezar a humear ni nada. No se vale acá de que, ah, le subo a la flama ahorita y en lo que empanizo, no, no, no. O sea, la tienes bajita, va a estar así todo el tiempo. Sí va a tardar un poquito más. Claro. Te los digo porque es la verdad. Pero mientras puedes estar haciendo otras cosas. Los dejas, y si preparas tu ensalada, preparas tus aderezos o el mismo, por eso sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo ponemos ya este, primero lo vamos a empanizar. ¿Pondríamos huevo para no pasa nada, verdad? Sí, 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 el huevo es como nuestro mejor pegamento que podemos utilizar para esto. Y lo empanizamos bien, bien empanizadito y lo ponemos en la sartén. Lo vamos a tapar, Ruth. El vaporcito que empieza a soltar nos va a ayudar para que se cosa. O sea, 10 minutitos, puede estar en 10 minutos si es un pollo aplanado, que es así como bien, bien delgadito. Con eso está 5 minutos de cada lado. Hay que rectificar y hay que revisar que de verdad esté bien cocido. Como está empanizado, no podemos ver. Sí, ya está listo. Cortamos un pedacito y revisamos que esté bien, bien este cocido y ya lo sacamos del fuego. Y les puedes poner esta capita entonces con la misma semilla molida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Avena, pepita de calabaza, semilla de girasol. Entonces, fíjate, ahorita lo que mencionabas y me quedé pensando. Dimos la receta de un puré de papas, ¿ok? Y dijimos que no vamos a comer ya más cereales porque los cereales están en el puré. Si vamos a preparar alguno de estos empanizados, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Unas rajas, unas rajas poblanas o a lo mejor unas calabazas gratinadas o chayotes guisados. O sea, que sea la verdura. Vamos comiendo un poquito más de verdura. Recuerden las texturas. Ya tenemos otra vez, vamos a meter una textura suave. El empanizado es crujiente. Es crujiente, sí. Y aparte el sabor que nos va a dar. Podemos prepararnos una salsa de tomate en el molcajete o de jitomate asado. Esas son las mejores salsas, Ruth. O sea, todas las que nos venden embotelladas o que las que te venden en vasitos desechables en la tienda que son caseras. Discúlpenme y por más natural que te digan que es, siempre que detectes un sabor dulcecito en alguna de estas salsas, tiene conservadores. Señores, no nos tardamos nada cocinando esto, Ruth. O sea, los tomates se están asando. Es más, en un lado del comal donde vas a preparar, puedes dejar los tomates. Entonces, si te gusta comer chile, puedes poner un chile, uno de los secretos para que las salsas no te queden picosas. Si te gusta comer chile, ábrelo en cuatro y quítale todas las venas a los chiles. Tienes la garantía de que no va a ser picoso y vas a tener el sabor del chile. Y el beneficio también de todas las sustancias que tienen los chiles como un antioxidante. Y estamos comiendo, si se fijan, estamos comiendo de todo. Tenemos verdura, tenemos cereales, tenemos grasas saludables y tenemos la proteína. Y como dices, verdura no significa ensalada. Diste el primer ejemplo con el puré, la ensalada y el lomo. Pero, por ejemplo, si fuera este empanizado, entonces puede ser una verdura salteada o guisadita. Asadas también, súper ricas, Ruth. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Cómo asamos las verduras? Les voy a pasar la receta que les hacemos a los niños en el campamento. Que me encantan las mamás porque luego dicen que sus hijos no comen verduras. Pero regresan queriendo comer verduras como las prepara Jorge. Entonces, lo que hacemos nosotros en el campamento, les ponemos sal y pimienta. Las tenemos en láminas, Ruth. Las cortamos un poquito más gruesas. Son más o menos como de un centímetro. ¿Qué les ponemos? Chayote, calabaza, zanahoria. Esas las vamos a partir más o menos como de un centímetro. De grosor. Ajá, les vamos a poner sal. Yo siempre utilizo sal y pimienta. Y si es sal marina, mucho mejor. Si no tienen sal marina, señales en casa. ¿Pero las ponen ya que estén en el sartén o desde antes? No, desde antes. No los vamos a dejar horas, ¿ok? Porque se nos van a deshidratar. Casi, casi en el momento que las vayamos a preparar. O sea, agarrar un puñito de sal, lo esparces. Le ponemos la sal solamente por un lado. Sal, pimienta y le ponemos jugo de limón. ¡Qué rico! El limón así, literal, lo exprimimos arriba de eso. Lo ponemos en una sartén o en un comalito que esté... Este sí vamos a poner la flama un poquito más fuerte. Nos vamos a apoyar igual con la misma servilleta con aceite, nada más para darle una pasadita. O algo que podemos hacer, Ruth, como tú lo mencionas, poner el aceite en un atomizador. Ajá. Es el doble y tiene solamente como un cuarto o menos de la cantidad. Así es. Ojo, si vamos a poner el aceite en un atomizador, solo es un disparo. Ajá. Porque luego nos quedamos ahí, dispare, 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 pues no ponemos la misma cantidad del aceite, ¿no? Ok. Entonces, los vamos a dejar ahí por un lado. Están súper rápido. O sea, en tres minutos ya están listas las verduras. ¡Qué rico! Y ya nada más salteas. Sí, sí, las ponen en una sartén, las estás ahí moviendo, las brincas, las sarteneas, podrías decirlo de alguna forma, y las sacas. Entonces, esto se puede hacer con zanahoria, calabacita, chayote, simplemente... El brócoli también se puede, Ruth. Brócoli, apio, ¿no? Sí, eso es súper rico. Los cejotes, Ruth. ¡Qué rico! Seamos amigos de las verduras que no hemos consumido. Tenemos la idea que porque se ven raras o porque huelen raro, no nos van a gustar. El coliflor es buenísimo, Ruth. Sí. Ceviche de coliflor. ¡Qué rico! No, y con el coliflor puedes hacer también, o sea, ya hay algunas recetas que te ayudan a formar pastas, por ejemplo, de pizza, o sea, que sea la base en vez de harina de coliflor. Y ahí, por ejemplo, lo que estamos teniendo es verdura. Ajá, exactamente. Y no te privas de comerte las cosas que te gustan. Digo, bueno, no vamos a prepararla, no sé, con jamón y piña en almíbar. O sea, no, pero te puedes preparar, no sé, a lo mejor alguna de atún. El atún bien, bien drenadito y bien exprimido. Un pimiento morrón, vegetariano. Sí, cebolla, este, pimientos frescos, se los pones arriba. El queso, señores, bueno, la... Entre más amarillo sea un queso, más grasa tiene y entre más se funda, también más grasa tiene. Entonces, ¿cuáles podemos utilizar? El queso chihuahua, este, o el Oaxaca, perdón, el que se hace como hebrita, lo podemos deshebrar. Y este es lo que vamos a hacer. Que funde, pero es menos graso. Algo también, Ruth, que podemos hacer, dejar una panela en el refrigerador a que se orie un poquito. Sí, sí. Y ya después la rayas y se funde, como si fuera una adovera. Entonces, no tenemos tanta grasa como cualquier otro de estos quesos. Entonces, ahí ya tenemos otra opción también. Preparar una base de pizza, pero desde verdura. Claro, y desde este concepto de también hacer la salsa. O sea, no comprar ese puré que ya te venden, este, condimentado para pasta o para pizza. No, 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 y está súper fácil hacerlo. El único ingrediente extra que tiene es mejorana o el orégano. Bueno, y ya, se lo pones sal, pimienta, ajo, cebolla, jitomate. Tu jitomate cocido, ¿no? Lo vamos a dejar un poquito espeso. No lo vamos a poner el agua donde los cocimos. El agua no se tira, ¿eh? Ajá. Podemos utilizarla, no sé, a lo mejor para cocer algo más. O si ya de plano no la... Sí. La dejamos enfriar y para las plantas, o sea, súper bien. ¿Ok? Entonces... Todo se utiliza en la cocina. Todo. Jorge también es como yo, no va a desperdiciar nada. Los tallitos, lo que pelaste, lo guardas y luego te haces tus consomés fabulosos. Sí, sí, sí. Que ya nos has platicado en otros programas estas ideas. Y es eso, regresar a lo natural. Jorge, para ti es tardado cocinar, porque muchas dirán, es que me lo puedo pasar en la cocina. Y bueno, a mi punto de vista digo, es como rápido, ¿no? Cosas prácticas. Fíjate, Ruth, que podrías tardarte el tiempo que tú quieras. Ajá. Pero, ¿desde qué punto vas a cocinar? Claro. Si tú dices, tengo que cocinar porque soy la mamá y tengo que prepararle a mis hijos una comida saludable y me voy a pasar horas. Desde ese punto es cuando estamos, no estamos mal, pero estamos perdiendo el piso. La cocina requiere su tiempo, por supuesto. Claro. Pero si tenemos todo esto en casa, nos podemos ir el fin de semana. Algo que me encanta que dices tú, vámonos a los tianguis. O sea, tienes toda la verdura que necesitas por semana, la tienes ahí lista y pues ya es mucho más fácil sacarlo. Así es. Si ya lo tienes ahí, que salir a comprarlo. Yo creo que es lo más tardado salir a comprar que tenerlo todo en casa. Definitivamente. Entonces, nada más es cuestión de organizarte, planear y disfrutar la cocina. Cuando la disfrutas, créeme que el tiempo se pasa rápido y como les digo, también pidan ayuda. También los miembros de la familia pueden participar para ayudarte a que sea más sencillo. Nos vamos a ir a la última pausa, pero regresando, seguimos y cerramos con este tema de estos platillos deliciosos, saludables y nutritivos para personas con diabetes. Volvemos. Si deseas concertar una cita con Rod León, marca al 3311310452. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040. Cerrando con broche de oro este programa. Yo creo que ya despertamos el apetito en alguno de ustedes. Por lo menos en mí. Yo ya me imaginé ese puré de papa. Ya me dieron ganas de llegar a mi casa a cocinar, a poner en práctica. Y es que aprende uno de todos. Esos pequeños tips. Gracias, Jorge, por compartirlos. Este toquecito que digas, a ver, yo le pongo limón. Es como algo diferente y ya no te enfadas. Y puedes comer verduras diferentes todos los días sin necesidad a que sea siempre lechuga, pepino y jitomate. Ay no, eso está como, digo, bueno, cuando no tengas otra cosa ahí es lo único que tienes adelante. Pero si te vas los fines de semana o entre semana o el día que se ponga el tianguis en tu casa, vete a comprar. Claro. Y ahí tienes este, bueno, oye que la piña que compré me salió muy madura. ¿Qué puedes hacer? Congélala o prepárala en un agua fresca. Fíjate que yo a veces también para los tacos hago unos taquitos así de carne molida y con la piña. O sea, cuando está muy madura le pongo trocitos de piña y una salsa de jitomate con chipotle natural. Y haz de cuenta que fuera pastor pero rico, pues ya no estás así comiendo la carne grasosa. Y nada, y la piña les da un sabor, no sabes, delicioso. Y si quieren un ablandador natural, la piña como tal les deja la carne súper, bueno, súper blandita y bien, bien suavecita. O sea, ponerle piña a la carne también. Sí, 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 algo, bueno, este, puedes marinar con la piña. Qué rico. Este, y te da un sabor muy rico. Ok, entonces, no tenerle miedo, Ruth, tampoco a la cocina. Ay, es que qué voy a cocinar y si no les gusta, y si no les gusta, ¿qué? Prepárate otra cosa, ya descubriste un platillo que no le gusta a tu familia. Pero vamos incluyendo alimentos nuevos o si no están acostumbrados desde lo más básico, ¿ok? Claro. Si no les gustan las verduras porque ni siquiera las han probado, Ruth, y por no comerse, no me gusta. Por todos los niños. Sí. Es muy común. O sea, ¿en qué momento lo has probado? Pero ¿cómo se lo vamos a ofrecer a nuestros niños? Fíjense, ahorita que tú decías, estas recetas se las hacemos al campamento. Los niños al campamento, este, cuando van, los llevamos solitos. Entonces, no va mamá, no va papá, y ahí, si no le gusta, no hay otra opción. Y se las comen porque se las comen. Sí, y fíjate, Ruth, que no es como... Y no es obligarlos, pues. Eso, eso, a lo que iba, no es que se los coman a la fuerza. Claro. Ni nos quedamos con ellos ahí las horas hasta que se lo acaben, o sea, no. La forma en la que se los preparamos y como está presentado el platillo es muy atractivo para ellos. Además, bueno, les voy a preguntar, ¿quién se lo va a comer? Yo creo que la gente que vive en tu casa para ti son las personas más importantes del mundo. Entonces, ¿qué les darías a ellos? ¿Cómo les presentarías la comida a estas personas? Entonces, si nos esmeramos y sacamos los manteles porque viene a lo mejor algún invitado a nuestra casa, a cenar o a compartir algún alimento. Pero todos los que vivimos en casa somos las personas más importantes en ese momento. Entonces, poner siempre la mesa, que se vea bonita, Ruth. Se los prometo, la misma unión familiar la tienes con un, no sé, con un agua fresca. Una jarra de agua fresca en la mesa, que con un refresco, de verdad. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, lo único que nos vende en la mercadotecnia o todo esto, pues es como eso, ¿no? La idea de que yo tengo. De esa familia unida. Y hay que ser agentes de cambio, no les dé pena ya en sus fiestas que no haya refresco. Yo ya dije no y hay agua y pues con la pena, o sea, no doy refresco. Ya si alguien quiere, pues que lo traigan, ¿no? Pero ya es su elección. Agua fresca o agua mineral, a veces sí suele tener. Pero mira, lo que mencionas tú, bueno, podemos preparar aguas frescas súper ricas y frescas realmente. Como ahorita para esa temporada. Pepino. Ajá. Agua de pepino con limón y quieres que sepa distinta, ponle un toquecito de apio. Qué rico. Entonces es como muy, muy fresca. O la menta o la hierbabuena, ¿no? Sí, te da un sabor súper rico. Piña con hierbabuena es muy rica también. Qué rico. Nada más cuiden la cantidad de azúcar. Exacto. Y digo, bueno, Ruth, hay veces que la piña viene tan dulce que ni siquiera tienes necesidad de ponerle. Así es. Entonces, nada más así con eso. Con mucho hielito, bien helaita, muy refrescante para esta temporada. También podemos hacer, si no nos gusta el agua como tal, el sabor del agua, en alguno de estos botes maravillosos, que bueno, a mí me encantan los transparentes con sus tapas, los reutilizas millones de veces. Claro. Y no te gusta el saborcito, ponle una flor de jamaica, unas hojitas de menta, de hierbabuena, una rodaja de limón, una rodaja de lima. Sí, de naranja. Y ya te va a saber distinto. Y te cambia el sabor. No esperemos que nos sepa dulcísima como un agua fresca de algún restaurante, pero pues nada más te va a dar el sabor distinto. Es cuestión, ahora sí, de esta creatividad, de atreverte a hacer estos cambios y como dices, o sea, hazlo, trata de hacerlo. Sí se puede, de verdad. Yo sé que hay que invertirle un poquito de tiempo a la cocina, pero qué mejor que ahorita inviertas en salud y no mañana que de verdad vas a tener. Entonces, que buscar tiempo para alguna enfermedad que tocó madera, ojalá que no se lo decía a nadie. Hoy es el momento de cuidarnos, Jorge. Sí, y ahorita como lo mencionabas, nuestra jefa, nuestra directora, la señora Marilena Mota, dice, bueno, algo que me encanta, ¿no? No hacer nada no es opción. Lo que sea de lo que estuvimos platicando aquí ahorita, si te quedó, no sé, te dio la inquietud de preparar algo, con eso ya ganaste. Y como decías ahorita, Ruth, el ser agentes de cambio no es que salgas el día de mañana y dejes de pedir bolsas en el súper o que no utilices tu coche. Simplemente, si tú eres completamente consciente desde tu persona y dices, el día de hoy voy a hacer las cosas por mí, no es egoísmo, señores, pero si tú haces las cosas bien bien convencido que primero eres tú, todo lo que vas a estar emanando, irradiando para la demás persona. Y vas a contagiar a los demás también de esos buenos hábitos. Y de eso se trata, sí, como lo mencionas tú, digo, bueno, tienes una reunión o algo, oye, y como porque tienes agua fresca o como porque, y los refrescos, no, no hay, y no hay. Las botanas, Ruth, o sea, lejos de poner los churros y todas estas cosas, bastones de verdura, apio, jícama, pimientos, zanahoria, todo esto es buenísimo. Fruta picadita ahorita de temporada, afortunadamente aquí en el país pues tenemos mucha variedad, o dices, bueno, que cacahuate, pero tostado, crudo, natural. O sea, todas esas cosas son deliciosas, puedes hacer dips naturales o guacamole simplemente, o sea, qué rica botana. Sí, tan rico el guacamole, entonces es como ofrecer algo. Bueno, te va a salir caro, ¿verdad? De botana, pero poquito. Sí, o sea, si vamos a estar en una reunión pequeña, puedes prepararte lo que mencionabas también de unos dips naturales. Lo mismo que les dije del aderezo de yogur, lo puedes utilizar para esto, incluso si lo haces con, con este, ¿cómo se llama? Con queso cottage, con requesón, queda muy rico. Qué rico. Cualquiera de estos lo puedes utilizar y te da un sabor súper rico. Pues todo es atrevernos, Jorge. Bueno, en la asociación ustedes tienen estos talleres de cocina saludable, que también me gustaría que les pasaras el dato. Creo que son mensuales. Sí, es un taller mensual, es los jueves en el grupo de adultos. Bueno, tenemos la fortuna de contar con aliados estratégicos y gente que se suma a la causa en cuanto a diabetes. Es una chef, ella vive con diabetes, es asesora en diabetes, ella es Griselda de Contreras y ella va y da estos talleres de cocina. Y las recetas que ella tiene, algo que me encanta, pues es que son propias. La gran mayoría de ellas, cosas que ella inventa. Qué rico. Y de verdad, si yo conozco a alguien que le pone el corazón a la cocina, es esa mujer. Entonces, si tienen oportunidad, marquen a la asociación, les dan la fecha y el costo. Tienen que apartar su lugar porque afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por la gente y bueno, afortunadamente y desafortunadamente no. Se llena y ya no podemos recibir a alguien más. ¿Cuál es el teléfono, Jorge? Es 3563-6182, lo repito, 3563-6182 y pueden buscarnos también en Facebook. Estamos como Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco AC. Lo mismo, cualquier cosa que requieran de nosotros, estamos ahí para servirles. ¿Qué más actividades hace la asociación? Ruth, vamos a tener, bueno, tenemos la escuela de padres de niños que viven con diabetes, son los martes y los jueves y los miércoles, perdón, martes y miércoles, la escuela de padres y el mismo miércoles se les da también un tema a los niños que viven con diabetes. Tenemos el grupo de jóvenes, la formación de nuevos educadores en diabetes y vamos a tener un curso que se llama Facilitadores para la Educación en Diabetes. Es un curso intensivo, igual, este, si por ahí alguno, quien nos esté escuchando, ya vas a la escuela o a... ¿Sería como para profesionales de la salud? Es para profesionales de la salud y es... O estudiantes, ¿no? Sí, estudiantes a partir de sexto semestre ya los podemos recibir o incluso personas que viven con diabetes. Ajá. ¿Qué es lo que vemos en este curso? Pues generalidades de la diabetes, ¿qué es? ¿Cómo tratarla? Cuestiones de nutrición. Sí, alimentación importantísimo, acompañamiento psicológico. Ejercicio, todo esto. Entonces, son temas muy, muy interesantes. ¿Y ya tienen la fecha de este curso? Sí, es en el mes de julio, 5, 6 y 7 de julio. Es jueves y viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Está un tanto... Intensivo. Intensivo, pero con ganas, pero, o sea, son esos dos días de 8 a 8 y el sábado es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto. Entonces, pueden llamar ahí mismo a la asociación. Sí, claro. Y también para cualquier otra duda. ¿Cualquier persona puede acercarse a la asociación, Jorge? Cualquier persona, Ruth. O sea, estamos abiertos si vives o no con diabetes o si realmente quieres llevar un plan de alimentación saludable. Ahí tenemos un lugar para ti. Te puedes acercar o puede ir cualquier persona con nosotros. Consultas también. Sí, también tenemos consultas de nutrición. Ahí te encontramos a ti, ¿verdad? Ahí estoy yo y está mi compañera Selene. Los dos somos nutriólogos y educadores en diabetes. Y tenemos también el servicio de psicología, terapia psicológica. Y esto sí, siempre nos manejamos por citas. Hablan ustedes. Les voy a dar el teléfono otra vez, 35636182. Los dos marcan y ya que quieren una cita ya sea con Selene, con Aurora, que es nuestra psicóloga, o conmigo. Y ya estamos ahí para atenderles y cualquiera que sea sus dudas, con todo gusto los vamos a atender. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ya casi se nos termina el tiempo. No sin antes, pues algún último mensaje que les quieras dar a las personas cuando construyen estos platillos o cocinan. Mira, algo con lo que yo me casé cuando estuve trabajando en un restaurante, duré 10 años trabajando ahí. Y siempre, bueno, mi jefa en ese momento, Isabel Félix, ella nos decía, ¿no? Prepara las cosas y hazlas como si tú te las fueras a comer. O sea, porque si yo me estoy preparando lo mejor para mí, obvio se lo voy a entregar a alguien más. Y lo digo una vez más, ¿no? ¿A quién se lo vamos a preparar? A la gente más importante en nuestras vidas. Tu mamá, tu papá, tus hijos, tu pareja, con quien estés, tus hermanos también. Entonces, siempre que te metas a la cocina, recuerda que un pedacito de ti se va a ir ahí con ellos. Hay que nutrir con amor y con el corazón. Por completo. Entonces, enamórense también de la cocina porque ahí está la clave también de una buena nutrición. Ya nos vamos, Jorge. Gracias por tu visita el día de hoy al programa. Gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, a Ricardo en controles. Yo soy Ruth León, que tengan un excelente día y nos escuchamos la siguiente. Gracias. 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 Gracias.